Que no sé a qué cojones se cruzó, porque vamos, Antonio, que sabe cómo es, pues no... No, a ver, en mi portal pasábamos una cosa para allá, porque en mi portal entras al portal y tengo... Son nueve... Nueve letras. La distribución de tus... Sí, es diferente, sí. En tu portal es muy raro, eh. Yo una vez... Sí, pero bueno. También nos tengo que decir. Sí, pero bueno, estos que están acostumbrados a enviar paquetes, yo creo que tienen que... Pero vamos, lo de subirse al quinto. Sin haber quinto, eso sí que es complicado, Antonio, eh. Sí, sí. Porque como mucho habrá subido hasta el cuarto. Sí. Bueno, es que ya saben, mi portal es... Si has subido andando desde abajo, no lo sé si has subido andando. Sí, cuando te pierdes es cuando subes en ascensor. Sí. Yo solo he subido una vez y me perdí, entonces ya no he vuelto a subir. Ya no has vuelto a visitarlo, ¿no? Sí, pero no, pero... Pero voy subiendo andando. Pero explica, explica por qué es Antonio. ¿Cuál? Porque no se ha ido muy despabilado. No, porque es un portal que según entras tienes dos escaleras. O sea, tiene para un lado seis letras y para el otro lado tres. Y... Y... Tienes que explicar, Antonio, que tú no tenías ascensor y el ascensor fue una manera anterior. Y bueno, se ha añadido... Y bueno, se ha añadido... Y bueno, hay una cosa un poco rara. Se ha añadido... Cuando sales del ascensor, pues no sé ni dónde cojones estás. Sí. Te doy aquí una cosilla. ¿Sabes como por fuera? Sí, sales a la calle prácticamente. Porque está hecho... Está hecho... ¡Juanes, estoy! ¡Gente, gente, gente! ¡Gente, gente, gente! ¿Dónde? Sí. ¡Qué hombre! ¡Ahí! Venga, allá voy. Uno fuera. Otro fuera. Pues son diferentes, padre, porque... No, que se... A ver, que eso tiene que ser tres. Ah, bueno, que haya, sí. Pero será, son tres, no son dos. Ya digo, es que joder... Can Rossi no... En fin, que... Yo pensé que cogían a gente preparada para el panzón, pero veo que no, eh. No, no, tienen... Tienen el ajustito, como se llama, de ajusto, para procesar la batilla suena, pues... Joder, ya te digo. Yo, yo el que me hizo eso de cambiarse de port... Vamos, de... De torcerse, o sea, es que no... Sí, sí, ya, sí. Todavía en la cabeza, ¿no? No, que es más fácil, a ver, es más fácil tirar siempre derecho, que no... O sea... O sea... Yo no te digo que no te puedas equivocar, pero vamos, la lógica es que... No te senta por esa puerta... Siga recto. No, no te cruces. O sea, es lo que no es lo antinatural. Porque si dices... Y más que el tío había llamado el telefonillo y había llamado, no es que se encontró la puerta abierta y no sabía dónde había llamado. Si te encuentras la puerta abierta y no has llamado, pues... Puede ser que no se pase hacia dónde ir. Pero, por ejemplo, otra cosa que les pasa... Pero eso ya es más normal. Cuando sale el ascensor, no saben si tirar hacia adelante o hacia atrás, pero no saben la A, la B, la C y la D, dónde están. Claro, amor, es lo que pasa... Según sale el ascensor... No, pero bueno, sales, según un sitio que no has estado, pues no sabes tirar si está hacia cerca o lejos del ascensor. Pero bueno, eso lo entiendo porque me pasará a mí estar al 30 igual. Pero lo otro es cruzarse... Lo que pasa es que ya me lo hizo también otro tío de un paquete de Aliexpress. Que ese... Pero bueno, casi todavía tardó más, tío. Qué cojones. Está tirado un rato. Si yo voy a estar... Yo no sé dónde habrá estado llamando. Si yo estuve por bajarme abajo, digo, bajo y le rescato al tío, llamas a vos recibido, lo que sea. Yo lo que me he creído, pícate que me he creído, digo, al que me ha dejado el... Monta, monta. Lo que me ha dejado el paquete en el ascensor y se ha aspirado, tío. He ido incluso y digo, voy a salir al ascensor a ver si ha hecho eso. No? O sea, se hace eso para meterle en el trullo. Sí. A mí alguna vez lo que... Pero... Te tengo una cosa muy pequeñita y te la metes en el buzón. No te dicen nada y tú vengas a esperar al tío a que suba. Y dónde estás, dónde estás, corazón. Pero, claro, lo que está en el buzón, tío, te ha alargado y... Ya. Ah, lo gustas. No, 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 no. Lo gustas. Lo gusto. Lo gusto. Pues antes que vieron mi... Me hizo el curso de... De portal... Ya se le iba a venir porque tengo video portero. Entonces le vi de a Rafilón, nada, dos segundos. Y le dije a mi madre, digo, cuidado que te tiene pinta de drogadicto. Y digo, tú quedate ahí en la cocina si veo que necesita ayuda y ha sido auxilio. ¿Qué pasó? Sube el tío y me sale con esas Tanto cariño que pesaban 40 kilos Mojado Seco Y digo Es que se le ve que no le sobra nada Anda justito, justito Cuidado que aquí hay gente Sí, aquí están los malos estos Ah, bueno Habéis cogido la tarjeta, ¿no? Sí, la llevo yo No, pero lo que sí que es cierto Es que no se aburren Porque ves a usted trabajar Todos los dinos En pandemia, sin pandemia Bueno, pandemia era de las cosas Con las que estaba apuntado Eso sí A él casi te le tiraban A la cara el paquete No te daba tiempo ni a ver en la cara Y no tenés el mínimo contacto Bueno, de hecho Te dejaban el paquete de accesorios Le daban para arriba Y no le veían ni la cara Ahí lo llevas Ahí lo llevas Sí, sí Tengo menos de coger Dejar el paquete Sí, hombre El menos contacto posible Lo que pasa es que No andarás listo Y entrar en contacto Con el paquete Y un vecino tuyo Antes que Se quedara sin paquete Al que le llevan la cuota De la comunidad Y dice Hostia, esto me lo quiero yo A modo de pago en especie Y una vez me quedé Fui a casa de mi hermana Porque tenía Que llegar un paquete Y me quedé con uno De la vecina Sin querer Porque me dijo Van a traerme un paquete Y me dio un tío de Amazon Le damos la puerta Me dio un paquete Y es que ni miré el paquete Le dejé allí Y ni miré nada más Y no habían pasado 30 segundos Cuando llama una Dice Creo que tienes mi paquete Y digo Pues espera a ver Aquí hay gente Y efectivamente Teníamos un paquete El Amazon Pues Las prisas Se las había dado Al primero Y ya Está ahí El tío Después que voy a romper Aquí Me caí Joder Rata podrida No sé si le toca O no Al final Aquí tenéis No sé si le falta un poco Ven aquí Receras Receras Tienes ahí Zumbito Va a tomar Yo tengo un medallón Aquí ¿La he nervioso? Todavía no Sí, aquí Y yo Ah bueno He cogido balas Joder Yo tengo 350 Tenías He cogido balas Aquí de cojones Voy a coger un 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 Me han disparado Ahí Yo estoy tirando al hueco Yo no iba ¿Se habéis ido de allí? Que no Que estamos aquí Donde somos el molino Claro Yo no iría Ah bueno No Yo quería Hacer un valiente Pero vamos Que tengo más miedo Que ningún Aquí no tenía Armas para O sea Distancias Bueno Pues cógela A ver A ver si por aquí Hay algo Mira aquí tienes Una de Un fusil De seras No es una mira Ni nada Que si De seras Questa Un Igual D sofa Música oh si es lo que están construyendo si 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 guap no te preocupes عم vale agradecer de nuevo de nuevo que se Los de Mayan también tienen miedo Que no vienen para acá A lo mejor saben que eres bueno Y por favor vienen Este no tiene miedo Hostia ¿Quién lleva el bot? Yo ¿Y si lo mandas para allá? A ver si nos marca alguien A ver Ahí va ¿Va para allá? Sí, sí, sí Sí señor Ahí está Ahí le he mandado Ahí le he mandado más o menos Vamos chibi buggy Vamos a hacer una cosa Lo mandas allí Yo le construyo para que se entierre Y me vuelvo ¿Por qué los ves? Sí, ahora sí Ahora ¿Están aquí? Por ahí, sí Por ahí Ahí, qué bueno ¿Muerto uno? Hay más de un equipo ahí Hostia, es un francotirador Bueno, cuidado Francotirador Cuidado, cuidado Vale, yo me vuelvo Dejamos al chibi buggy Aquí ya no estamos cubiertos para la siguiente Voy a poner la tormenta aquí No Voy a picar justo aquí la tormenta Me vienen Me vienen Estoy viendo Ahí, ahí te están dando Vale, el chibi buggy lo he tapado ahí Oh, espero, me han visto Mira, lo van a matar Te van a intervenir Vale, lo telecargaron ¿Tiene cuarto uno? Telecargaron No te sobran balas Ahí hay uno muerto Si le tiráis Toma Ahí, ahí ¿Lo veis? Sí Venga, vamos a bajar Joder, qué valiente No serás Si no, no la veo Bueno, cuidado Que aquí me van a activillar Este de foco ya Podría prender La madera Ahí hay uno blanquísimo Ahí Ahí le he sacado una 24 Bueno, joder Hijo de puta Esto sigue Estoy con uno aquí Bueno, me mata Estoy contigo, Antonio Me quería dar con la fron Antonio Espera, que tengo un botiquín Ven aquí, ven aquí Ven aquí, dámelo aquí Aquí ¿Dónde estás? Aquí Ahora te has ido para allá Ya voy, para allá Ya voy, ya voy Ahora te hagas un refresco Sí, sí, ahora te hagas un refresco ¿Muerto? 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 Sí, muerto necesito ayuda Poca, pero la necesito Vale, ahora es tú la munición Yo tengo poca munición Buah, y estos hijos de puta La puntería que tienen Joder La munición de los cojones Creo que da uno dando el cojones ¡Bueno! ¿Dónde está este cabrón? Dale, vi Saltando de Cuidado con la tormenta Es la uno Está ahí dentro, está bien dentro Está por aquí dentro ¡Qué cabrón es! A ver, la hoguera está Que me hace falta calor ¿Está ahí delante el lugar? Muerto Muy bien, y corona Venga, cogerla Cojo yo el medallón ¿Y cuál es el medallón es? Ahora te lo digo Agilidad Vale Ah, vamos Me he llenado lo de verde Aquí tenéis esto, ¿eh? Aquí tenéis esto, tú Y lo del aire también Lo del aire yo llevo yo uno Llevo aire y... Toma, Río, espera Ahí Bueno, tenemos que ir, ¿eh? Primera tormenta ¿Si hay botiquines? Yo no llevo botiquines Ahí atrás he dejado Hay uno, ¿eh? Por aquí tiene que haber Una grieta Cogerla si la veis Guay, pida la tormenta Sí, está aquí detrás Yo no la he visto Yo no la he visto Ah, mira, ya la vi Vale Vale, remojón, remojón Remojada, vaya cagada A ver si llegáis aquí A ver si llegáis aquí Os espero yo aquí Yo si, yo al llegar llego Otra vez que me estoy mojando Un reinicio Otro, otro reinicio Ah, bueno, que reinicio No, muerto ¿Muerzo? Otra vez que me estoy mojando Pero bueno Si no me mata Aquí tenéis poción de escudo Que le falte A mí A ver Se la tome poco Que le va a venir mejor ¿Dónde están? Aquí arriba En serio Y yo voy a dejar Chiquiar va a dejar Hay gente ahí delante En 262 Voy a dejar el fuego Voy a coger el Este Quedamos 5, ¿eh? Sí Uno, sí Eh, gente aquí Rioseras, tengo Tengo un zomito Para ti, si quieres Toma Rematado Nada, solo queda uno Ahí tienes Ahí tienes zomito Rioseras, toma, te ve Vale, lo veo ¿Te ves? O se te ha disparado Sí Está aquí Y aquí tienes otro Otro zumo Otro zumo Ya voy a la guerra Ya voy a la guerra No, no, no Tómate lo que os espero Ya, pero La victoria No espera Estáis metidos, ¿no? Sí Tranquilos Curarse Y ahora vamos Bueno, yo no tengo Para curarme Espera, espera Vamos a esperar Arriba ¿Estáis seguros? Sí, está ahí arriba Yo creo que no, ¿eh? ¿En eso de madera? No Creo que no está ahí Sí, sí está Sí, sí que está Así Este es algo ¿Vale? Era para Se piró de ahí Ya lo he intentado Se piró de ahí Se piró en Con el viento 21 Yo voy a estar Con el viento también Yo también Ah, no Si no, si no es el del viento El que me he quedado Es el del agua O carro El cojón Pues descúpele Que el agua no se acaba Nunca, Antonio Venga Que se tiene que pegar Ahí se hace un tallo Estrallazo ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! Una rata Una rata Que no podía oír La superioridad Solo con vos Lo diría Que buena Ahí está Ay, señor Espérate Que como no soba a nadie Pues qué me va a pasar Que no me van a dar Superviviente Que no soba a nadie Hombre, alguna vez soba Pero, hombre Es que hay que sobar a siete No, no No sé Si he matado a alguna La Antonia apunta Ya, ya, ya Ya la tengo apuntada ¿Cómo se llama esta partida, Antonio? No sé, todavía no lo sé Bongo y la comparsa He 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 he